Este segmento es traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas, la banderita. De Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. Mmm, qué rico huele. Ay, qué bueno que te gusta. Mamá, ¿por qué la banderita? Porque tienen maíz fresco. ¿Por qué? Porque así las hacen en México, bebé. ¿Por qué? Porque son muy suavecitas. ¿Por qué? Porque Tortillas la banderita está ayudando al Teletón. Tú también apoya al Teletón. Este 12 y 13 de diciembre. Por nuestros niños. Porque juntos ayudamos más. ¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Fanático Sports. El día de hoy le tenemos una entrevista con una pequeña deportista. Su nombre es Alison Albornoz, quien nos cuenta cómo se inició en las artes marciales y por qué le gusta el karate. Yo empecé karate cuando tenía cuatro años y me gusta karate porque tengo muchos amigos aquí. Me gusta practicar con ellos y también tengo mi familia y con estos siempre estamos unidos. Y me gusta estar con mi familia y que me hace más feliz que tengo la práctica y que puedo sentir bueno adentro. Mi familia me fuerza a hacer karate. Me ayudan para que lo puedo hacer mejor. Yo siempre, cuando terminamos la clase, hablamos qué puedo mejorar y qué puedo hacer para que puedo ser lo más bueno. Y me ayuda eso porque como es mi familia, yo lo voy a entender más, mejor y que lo voy a enforzarme para que mi familia va a estar feliz en lo que yo hago. La pequeña Alison nos contó cómo le ayudan las artes marciales fuera del dojo. Me ayuda karate a veces en la escuela para que haya un problema con alguien de mi edad y que me calma antes que yo empiezo algo malo y que me empiezo el problema. Pero también me ayuda que me da más disciplina, que me porto bien y que, tú sabes, puedo entender y escuchar más mejor y tener los grados que mis papás me quieren que cargo. Y mejorar mis habilidades, hablar con otras personas, me salgo más para que pueda hablar. Y nos interesamos en saber qué piensan los amigos de Alison acerca de su afición a las artes marciales. Mi amigo es tan fascinado porque dicen que karate es un buen deporte para que puedas estar siempre con tu cuerpo. Con energía y que siempre puedes estar, que no tienes, tienes el autoestima, si eso es. Y que también tú puedes estar, tú no estás, no eres uno de esos niños malos que siempre están en problemas. Y que siempre estás uno de esos que ellos quieren hacer como, ellos quieren ser como tú, porque eres uno de esos disciplinaros que siempre están así. A pesar de ser todavía una niña, Alison tiene muy claros sus pensamientos sobre su futuro. El futuro para mí, yo quiero ser uno de esos campeones y yo veo que los campeones siempre están practicando fuerte y eso es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer un campeón y enseñar a los niños como yo que siempre hay un futuro para ellos y si practican, ellos pueden ser como los campeones. Y también yo quiero, como me gusta, yo quiero que mis hijos lo hacen también, para que ellos puedan tener la disciplina como yo y que siempre puedan tener, no tienen miedos a salir como yo. Este segmento fue traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas, la banderita, de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. ¡Mmm, qué rico huele! ¡Ay, qué bueno que te gusta! Mamá, ¿por qué la banderita? Porque tienen maíz fresco. ¿Por qué? Porque así las hacen en México, bebé. ¿Por qué? Porque son muy suavecitas. ¿Por qué? Porque Tortillas Lavanderita está ayudando al Teletón. Tú también apoya al Teletón, este 12 y 13 de diciembre, por nuestros niños, porque juntos ayudamos más. Soy Jaime Correa, futbolista profesional y te invito a ver Fanático Sports. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Atlanta Eagles Soccer Complex, el deporte que más te gusta todo el año. Tres complejos deportivos para jugar fútbol. Incripciones abiertas en las diferentes categorías. ¡Llámanos! Hemos llegado ya al final de la presente edición de Fanático Sports, pero nos reencontraremos muy pronto cuando nos vuelva a unir el deporte, aquí en Fanático Sports. ¡Gracias!